¿Qué es lo que busca el Consejo en este caso? En un tema que queríamos abordar hace mucho tiempo, era una preocupación de todo el Consejo y que tiene que ver con la salud mental. Es cierto que habíamos recibido varias propuestas para que de alguna manera el municipio hiciera un aporte con esta temática, una temática que sabemos que repercute y pega en muchas familias de todo el territorio del municipio. Y bueno, ahora llegó una nueva propuesta que nosotros entendimos que por ahí era una propuesta que se podía atacar definitivamente, por lo menos algunos casos en particular, o por lo menos los casos que se consideren que por ahí son los más graves y que necesitan ayuda más rápidamente. Lo que el municipio va a hacer en esta instancia es brindarle a la población o a 8 vecinos de esta comunidad la atención psicológica en un lazo de 4 meses. Lo que nos tienen que ayudar justamente es a seleccionar a esos vecinos que por distintas razones o por su carácter o por su impronta se nieguen a asistir a una consulta psicológica. O también porque por dificultades económicas o por dificultades en los prestadores de salud no estén logrando poder asistir. Así que bueno, tenemos a Grecia que fue la que vino con la propuesta y ella va a desarrollar un poco en qué consiste, pero por sobre todas las cosas en qué consiste la convocatoria que nosotros entendemos que es lo más importante. ¿Quiénes invitados? Bueno, la propuesta en realidad consiste en brindar un espacio a los habitantes del municipio de Libertad, un espacio que tengan la posibilidad de acceder y lo que busca en realidad es ser un espacio de orientación, apoyo y motivación para las personas que hoy día, por ejemplo, por diferentes motivos, como los que comentó Matías, por ejemplo, el tema económico o por estar en larga lista de espera en distintos centros de salud, no han podido tener un acercamiento y tener realmente una atención digna. y es por ello que creamos este proyecto justamente que se basan en cuentos individuales y gratuitos para la persona que asista, dirigido a personas mayores de 18 años. Es por ello que los invitamos a la presentación del programa, el próximo, de este programa, que es de apoyo emocional, que lo denominamos Sentirte Bien, el próximo miércoles, 12 de junio, a las 18 horas, en el Club Social El Asador. Bueno, recién Matías hablaba a veces de casos de personas que quizás por sí solos no acuden, ¿no? ¿Cómo se hace en el entorno? Quizás es bueno también explicar eso, cómo se hace para que, si se identifica una persona que quizás el entorno ve que tiene esta necesidad, ¿no?, de esta ayuda, poderla acercar. Exacto, justamente, la idea en un principio es generar esta instancia el día, el próximo miércoles 12 de junio, pero obviamente es poner un espacio, obviamente porque quizás una persona no puede venir justamente el miércoles, un espacio donde va a haber una lista de espera, o sea, la persona se va a poder inscribir en la lista para poder participar del programa. ¿Bien? Acá lo importante es que yo, por ejemplo, no voy a estar con la historia clínica de la persona, la persona va a hacer un trato humano, de uno a uno, y directo. Acá lo importante es que justamente entendemos que las personas quieren estar bien. Nosotros, por parte del municipio, lo que buscamos es generarle una herramienta, por supuesto las hay en otros lados, pero esta va a ser gratuita e individual para la persona, esto no va a ser un grupo ni nada por el estilo. Acá la persona va a tener un lugar de encuentro confidencial y seguro para ella, que justamente consiste en realizar ocho sesiones, pero obviamente después, más adelante, también se van a generar instancias de talleres temáticos y demás. Lo que el municipio quiere dar a entender es que la salud mental importa, nos importa a todos. Si bien sabemos que hay herramientas que a veces no se llevan a cabo, esta va a ser una herramienta para justamente generarle un sostén a las personas de estar mejor. Quizás en ocho sesiones, obviamente, la persona no esté bien del todo, pero al menos es generarle una instancia y una oportunidad de la persona de tener un espacio gratuito e individual para ella misma. Dos cosas. Primero, para dejarlo claro, la persona interesada se tiene que anotar. Yo no puedo venir a anotar a alguien, más allá de que sea familiar o amigo o pareja o lo que sea. Tienen que ser las propias personas. Siempre, para que alguien realmente, siempre que tiene que ver con el tema de la psicología, para que una persona realmente esté bien, tiene que surgir de la persona querer estar bien. ¿Ahora de inscribirse? Exacto. Tiene que venir la persona a inscribirse. ¿Cuáles pueden ser algún síntoma? No sé si esa es la palabra, ¿no? De que la persona quizás tenga un problema y pueda acudir. Yo creo que todas las personas sabemos cuando no estamos bien. Todos somos humanos, todos tenemos problemas y sabemos en qué momento y en qué situación no estamos bien. Ya sea, por ejemplo, que a veces hay personas que no se levantan de la cama, hay personas que no se alimentan bien, hay personas que pasan preocupadas por temas todo el día. Y también sin necesidad que la otra persona te lo diga o exprese verbalmente. Vos sabés que si una persona está todo el tiempo trabajando de acá para allá, preocupada, madre de muchos hijos, madre, aunque tenga uno, ocupada todo el tiempo atendiendo a las personas, atendiendo responsabilidades ajenas, nosotros sabemos cuando las personas no están bien o cuando las personas no tienen motivación para levantarse o salir a hacer distintas actividades. Yo creo que en realidad esto es bastante personal y acá lo que yo invito es que a las personas que realmente quieren estar bien, este espacio es gratuito, es un espacio individual para las personas, acá lo importante es que sepan de que este espacio existe, que el municipio de Libertad, muy amablemente, el alcalde junto a los concejales, han puesto la mejor energía para que este espacio se genere. Y lo más importante entonces es el apoyo, que la gente apoye. Hablábamos fuera del micrófono de que estás implementando esto en dos municipios diferentes. Justamente sean los municipios que son del interior más profundo, nosotros que somos también del interior, y hay un tabú muy grande que hay acá en Libertad que es este tema. Y me imagino que capaz que en esos lugares también es todavía más. ¿Cómo has logrado introducir el tema, trabajarlo para que nos sirva de ejemplo a nosotros y para que la gente que nos esté escuchando o viendo rompa un poco con ese tabú? ¿Es una enfermedad más o parte de nuestra salud de tratar de cuidarlo y que no significa hablando en criollo que uno esté loco? Es tal cual. Exacto. Se ha hecho un tabú respecto a la psicología. Y en realidad todos somos humanos. Todos tenemos un corazón, o sea, pulmones. A ver, se ha generado a nivel social un tabú tan grande respecto a la psicología, respecto a asistir a un psicólogo, que si bien es muy difícil al ser social, con herramientas sociales, quitarlo, pero, por ejemplo, uno de los municipios que yo voy, que estoy trabajando actualmente, es un municipio que yo hago por día, hago nueve horas en total y de vuelta, para solo atender cuatro personas. Acá, ¿cuál es la diferencia? Es la gana y la voluntad de hacer y que las personas estén bien. En realidad a veces justamente, quizá atender a ocho personas es poquito. Una persona puede decir, bueno, capaz acá vienen muchos más habitantes que 10.000 personas. Actualmente cuántas, sí, aproximadamente, ahí va. Pero esto es un granito, si bien esto es un granito de arena que está en el desierto, pero en realidad eso es un aporte y es un interés genuino de que las personas participen y que estén bien, se sientan bien. O sea, dime la participación. Bárbaro. Me queda claro más o menos en el desarrollo. Planteaban de, bueno, que esto es un punto inicial, ¿qué sigue después? No, este... La intención, como hablamos de un principio, es generarle herramientas a esas ocho personas que se van a estar atendiendo. Pero queremos ver cuál es, cómo se desarrolla y la posibilidad de ir, este, de irlo multiplicando. O sea, ver para el año que viene si sale como pensamos y si vemos que incidimos positivamente en esas personas que identificamos o la identificó un compañero de trabajo o la identificó un familiar. Si la evolución es buena de poder seguir con este proyecto adelante, ¿no? Fue un ánime de todo el Consejo, no sé si alguien más tiene más. Sí, eso... A ver, ¿qué se vio? ¿Qué se identificó en la comunidad para abordar este tema? Eso es algo que quiero destacar. El Consejo toma las decisiones sobre los principales gastos o las principales inversiones. Y en este caso, desde un principio, el Consejo estuvo muy afín, no solamente a este proyecto, sino al tema. El títer muchas veces era de los que más impulsaba con el tema de que de alguna manera alguna acción debíamos tomar, más allá de que nosotros mismos también nos planteábamos que no somos quienes debemos por ahí abordar temáticas de este tipo. Pero todo es un aporte, sobre todo cuando las cosas sabemos que andan mal en este sentido, ¿no? Pero quiero puntualizar nuevamente el tema de la convocatoria que todos coincidimos que es lo principal. Sabemos que hay gente que más allá de lo económico o más allá de los prestadores de salud no ve la salida por este lado o no ve la salida de sus problemas o de lo que está padeciendo en una terapia. Yo creo que es muy importante que un compañero de trabajo, un familiar, un vecino, un amigo que identifica lo convence. Acompañe y venga la convocatoria más allá de que quizás no tenga alguien identificado o no esté padeciendo o algo simplemente por el hecho de entender de qué se trata para erropir un poco esto que hablábamos también y después uno replicarlo, ¿no? Es una invitación generante que se arrime la cosa. Justamente esta primera difusión que van a hacer ustedes lo que busca es eso, de que si alguien dice, che, mirá, esto me va a servir para ayudar a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar que viene patinando y que no sabemos qué hacer y que no encuentra por ahí la salida a sus problemas.